El abogado defensor Julio Montenegro denunció que la situación de los presos políticos es preocupante, ya que hay algunos que fueron remitidos a cárcel de máxima seguridad y otros se encuentran amenazados por reos comunes. Montenegro afirma que se continúan violentando los derechos de los presos políticos y que es peligroso que las autoridades del sistema carcelario se encuentren incitando a crear motines entre presos comunes y presos políticos. Bueno, de hecho hay varios preceptos constitucionales que están siendo violentados. Los primeros son el derecho a diferir de criterios, a concentrarse, a manifestarse libremente. El otro es el derecho a la salud, porque el artículo 59 constitucional habla de la obligación del Estado de dirigir, organizar y proteger al ciudadano nicaragüense. Y también está la situación de los bienes jurídicos tutelados, el derecho a la vida, el derecho a la integridad corporal sana, y estas situaciones están en riesgo. Sobre todo, incluso es más peligroso cuando alguien del sistema, que tiene cierta autoridad, que es un guarda, o el que debe proteger en este caso a los presos, sea el que de alguna manera anime este tipo de agresión contra otro de los presos, afirmando que por ellos no salieron. Y de esto, pues incluso tenemos la denuncia nosotros, de los presos políticos, que le han estado diciendo que ahí no va a pasar nada, si los agrede, por ejemplo, un preso común o un preso político no va a pasar nada. Entonces eso de alguna manera puede ser un elemento motivador para un tipo de agresión en contra de los presos políticos. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.